Hola que tal amigos, muy buenos tiempos, tengan todos ustedes, el día de hoy les voy a compartir este bonito requinto clásico del trío Los Panchos, la canción titulada Triunfamos, un requinto que me han solicitado y con muchísimo gusto, el día de hoy se los comparto como yo lo ejecuto, decirles que el capodazo va en el primer traste, la posición es mi menor, tonalidad, la sostenido menor, recuerden que los trastes se van a contar a partir del capodazo en adelante, Hacemos el requinto completo, la introducción y después como siempre, lo explicamos a detalle Une tu voz a mi voz, para gritar que triunfamos Observen bien, comenzamos en la segunda cuerda al aire, tercera cuerda traste 9, segunda cuerda traste 8 y primera cuerda traste 7, lo hacemos lento Dejamos el índice en el séptimo de la tercera, ponemos el meñique en el traste 10 de la segunda, hacemos el clásico efecto de los Panchos, con el dedo índice tocamos la segunda cuerda y el dedo medio primera y segunda, en esta misma posición ¿De acuerdo? Lo hacemos lento, lo practicamos junto Regresamos al traste 8 de la segunda y 10 de la segunda Observen bien, comenzamos, lo hacemos lento Segunda cuerda al aire, tercera cuerda traste 8, segunda cuerda traste 7, 10, 8, 7, 8 Observen bien Después tercera cuerda al aire, tercera cuerda traste 9, segunda cuerda traste 7, 8, 7, tercera cuerda traste 9 y segunda cuerda traste 7 Lo hacemos lento Hasta ahí los construimos juntos, lo practicamos lento Lento Hasta ahí vamos Después segunda cuerda al aire, tercera cuerda traste 8, segunda cuerda traste 7 Diez Ocho Siete Todo de la segunda cuerda y tercera cuerda Traste nueve Lo hacemos lento Y esa es la primera parte del re quinto Lo hacemos desde el principio Lo practicamos juntos Después la terminación Segunda cuerda, primer traste Al aire Hacemos el efecto clásico de los panchos que ya expliqué Tercera cuerda, segundo traste Tercera con el índice Y con el medio, primera y segunda De acuerdo Segunda cuerda al aire Después cuarta cuerda Cuarto traste Tocamos con el índice de la cuarta Y con el medio, tercera y segunda Y terminamos en el segundo traste De la cuarta cuerda Observen bien Y empieza la canción en esa parte Ahora si lo hacemos desde el principio Juntos Lo practicamos Lento Úne tu voz a mi mano Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se entiende Y aquí seguimos los dos Ocultar y ocultamos Porque ocultar nuestro amor Observen bien Esto es prácticamente el único arreglo de la canción Segunda cuerda al aire Tercera cuerda al aire Primer traste de la segunda cuerda Luego al aire Una vez más Tercera cuerda Tercer traste Segunda cuerda al aire Primera al aire Dos, dos, tres, cuatro Y traste cinco De acuerdo Una vez más lo hacemos para que quede claro Úne tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se entiende Y seguimos los dos Sin ocultar y ocultar Mayor que hurtar nuestro amor Sería tapar con los dedos La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Cuflarnos con la fuerza del amor Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos con la fuerza del amor Un reto voz a mi voz Para gritar que triunfamos Y si es pecado el amor Es una explicación Porque es mandato de ir El requinto intermedio es igual Observen bien Se vuelve a repetir la segunda parte Amor, nada nos pudo separar Luchamos con la fuerza del amor Del cuento ya no hay nada que contar Y vamos a la ra 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 Un reto voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Cielo de explicación Porque es mandato divino Y termina de esta manera Observen bien El arreglo que hicimos al final Que se hace al final del requinto Ya lo expliqué esa parte Y nada más terminamos con armónicos A partir del traste número 12 Y damos los armónicos Rozando las primeras tres cuerdas Esta es prácticamente la canción De Triunfamos Del Tío Los Panchos Es un requinto Más o menos sencillo En el original Lleva dos Va dos cuerdas Uno lo hace la guitarra Y el otro lo hace el requinto Yo les estoy compartiendo El del requinto ¿De acuerdo? Recuerden que es solo una base Para que ustedes Sigan practicando Esta bonita música Les va a servir muchísimo Muchísimo Para Poder Seguir Desarrollando la digitación De 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 sus dedos Uno y dos Me pedían también Que les explicara un poquito De los ejercicios Rápidamente les doy los ejercicios Recuerden que el uno y el dos Dedo índice y medio Siempre tenemos que tocar una cuerda Uno y dos Nunca tienes que repetir Dedo ¿De acuerdo? Puedes empezar lento Y poco a poco Debes de darle Velocidad ¿Cómo lo podemos hacer? Observen bien Primera cuerda Primero Segundo Tercero Y cuarto traste ¿De acuerdo? Recuerden que no deben de despegar Los dedos de los trastes Segunda cuerda Tercera cuerda Cuarta cuerda Quinta cuerda Y sexta cuerda Y después lo haces al revés Después avanzamos un traste Hacemos exactamente lo mismo Siempre uno y dos Uno y dos Volvemos a regresar Y volvemos a avanzar traste ¿De acuerdo? Y esos son los ejercicios básicos Para que ustedes vayan aprendiendo Vayan desarrollando la digitación ¿De acuerdo? Les voy a dejar en la descripción Un link para que puedan Donde explico un poquito más a fondo Acerca del requinto Y de los ejercicios más básicos Que pueden ustedes encontrar Para que puedan seguir Practicando este bonito requinto Gracias por seguirme escribiendo Estoy trabajando todos los requintos Todos los requintos que me han pedido Estoy trabajando Y voy a cumplir con todos Y cada uno de ellos Gracias por su paciencia Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo requinto ¡Suscríbete al canal!